Tengo miedo de perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Antes de verte no sé lo que haría, quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llegas toda mi vida, me das a dormir con cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda tu vida Y todo lo que más quieras, emojiendo, peleando ¡Vamos! ¡Vecha de siempre! ¡Y arriba la bronca! ¡Vamos! 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 Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas, gritando tu nombre, tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, te das amor, beso, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Te doy toda mi vida, te das amor, beso, cariño y valor ¡Vecha de siempre! 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 Con mi cuenta tendrán la canción, esta canción no me cuesta Ver a ti no te caerán, de lo que te pasa a ti más En este cuento día, que la vida nos da Y el señor que te diga de mí, con mi cuenta no te pasa a ti Con mi cuenta tendrán la canción, esta canción no me cuesta Ver a ti no te caerán, de lo que te pasa a ti Ya no deseo más a verte en ti, ya no deseo más a verte en ti Con mi cuenta tendrán la canción, esta canción no te caerán, de lo que te pasa a ti Ver a ti no te caerán, de lo que te pasa a ti Con mi cuenta tendrán la canción, esta canción no te caerán, de lo que te pasa a ti Ver a ti no te caerán, de lo que te pasa a ti Con mi cuenta tendrán la canción, esta canción no te caerán, de lo que te pasa a ti Con mi cuenta tendrán la canción, esta canción no te caerán, de lo que te pasa a ti ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan a la remana Llamas Junior! Aquí regresará siempre en el rey No más para avisarles ya teníamos tiempo Que no nos retiramos, nada más andamos por ahí de mal al lado Pero para el próximo año una producción nueva Con mucho cariño para todos ustedes Ya que le echaba uno de menos a todo esto La siguiente medida yo sé que se la sabe Muy especial para mí, una canción que mi padre le cantaba a mi madre Por eso estoy aquí, ¿ok? Quiero que todos la gente conmigo Con mucho cariño para todos ustedes Mi tesoro, salgan Nada me importa cuando me besas De todo que he perdido Cuando lo miro, unir los ojos Es un martillo Si tú supieras cuando te dejo en mis pies y brazos Con mucho disfruto de tus caricias y tus sentados Y por eso te dejo en mis pies y tus sentados Y por eso vengo a todo el mundo Que tú eres mi beso Y por eso vengo a todo el mundo Si tú supieras cuando te dejo en mis pies y brazos Si tú supieras cuando te dejo en mi pies y brazos Si tú supieras cuando te dejo en mis pies y brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Ámame por el mal, porque me digan, si yo te quiero, si yo te amo. Nuestro mundo, tanto del mundo, que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. Que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. Que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. Me caíste como algo del cielo, y hace mucho no estabas llorando. Tú llegaste en el mismo momento, cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocerte, fui volviendo a caer en tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras, con el alma a todos hechos brazos. Con mi llanto tirado en el suelo, y con un ojolón de tratazo. Las heridas te tengo sangrando, y solo tú me dan paz a tu alma. Yo no sé cómo vayas a tenerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, yo soy pobre, no tengo miedo. Con mi vida te voy a apagar. ¡Sí! ¡Un grito voy a querer! Cuando todo el mar se haya ido, Una reina será para mí, En tu casa serás una tanda, yo jamás pensaré en qué sufrir Solo vuelvo y a darte esta herida, lo que a nadie jamás te doy Las heridas que tengo sacrando, solo tú me las vas a ayudar Yo no sé cómo vayas a hacerte, pero tú me tendrás que asciar Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar ¡Soy! ¡Fuerte el aplauso! Continuamos con los éxitos de Ramón Ayala y los bravos del norte No escuché el aplauso para despedir a...